¡Hey Joe! ¿Qué onda? El Mr. Meta Joe de nuevo aquí chicos en el Survival Craft y esta vez venimos en la 1.26.9 Se actualizó hace unos días chicos y bueno venga vamos a jugar un poquitín Dios ¿Cuál es ese mundo? Bueno no sé pero vamos a jugar en el Reto Corel 2 Ok Reto Corel 2 y venga, venga, venga que venimos ahora con mucha más dificultad Evidentemente con esto de las ropas no he jugado nada Así que Dios pues como se podrán imaginar no tengo nada de... ¿Cómo se llama esto? De ropas ¿Ok? Así que lo que más me conviene es encontrar algodón Y una vez teniendo algodón pues... ¿Cómo sería esto? No, espérenme un momentito chicos, espérenme un momentito Tengo que meterme aquí, tengo que darle aquí, tengo que darle en opciones Y tengo que cambiar la textura ya que según yo todavía no está actualizada Según yo chicos, la verdad es que no lo he checado, como les digo no he jugado Son los primeros videos del año Y bueno hoy estamos a 5, a 5, a 5 de... ¿Qué mes? De enero Y bueno se supone que llegan los reyes ¿No? Así que bueno Nosotros vamos a hacer un video y aquí tenemos las semillitas de lo que es el... Se está haciendo de noche ¿Eh? Se está haciendo de noche y estoy completamente mojado Así que vámonos, 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 vámonos Como les digo no tengo nada para hacerme ropa ni... Bueno creo que tengo un poquitín de cuero No creo tener mucho y como os acordarán no he encontrado diamantes Entonces pues es un poco jodidete ¿Ok? Así que venga chicos vamos a meternos a la casa rápidamente antes de que nos violen aquí afuera Que la verdad no estaría nada chido Y como podrán ver me está yendo con un poco de lag ahora mismo el Zupival Supongo que por el agua o no lo sé pero vamos a dormirnos Dios tengo mi ropita Tengo mi ropita y mi skin que ya la estaré cambiando chicos para que sea una skin pues más bonita O sea que venga en ropa interior y todo esto para que se vea más pro la neta Y bueno por ahora esto es lo que tenemos chicos Ya sé que había dejado un poquito fuera el reto cruel y todo esto pero bueno Les quería preguntar también algo muy importante para nuestras series Tenemos la de... La de, la de, la de, la de, la de, la de... ¿Cómo se llama esta? Bueno no me vayan a violar ¿Cuánto tiempo llevo de vida? Llevo exactamente 29 días chicos 29 fucking días Es algo la verdad En la otra duré creo que 13 días o algo así Y bueno les estaba diciendo algo muy importante para nuestras series Les quiero preguntar si quieren que haga... O sea que siga con mis series como van O si les gustaría mejor que iniciáramos series nuevas tanto de Survival Craft tanto de Minecraft ¿No? O sea iniciar un mundo nuevo para este nuevo año Y ahora sí tratar de echarle más ganas que la vez pasada o sea que el año pasado Para poder sacar una serie pues mucho más chingona ¿No? Obviamente eso es lo que les quería preguntar más que nada Como ven ustedes ese tema Les gustaría que iniciáramos una serie desde cero otra vez en Survival Craft O sea dejar lo que era Survival Pro Y dejar lo que es Misterland Y iniciar desde cero una nueva serie para que... Todos empecemos iguales ¿No? Y volvamos a hacer todos estos proyectitos Y ponerle un poco más de ganas de verdad Que vengo motivado este año Ya que me ha ido muy bien con ustedes Muchas gracias de verdad Se los he agradecido muchas 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 veces Y no me cansaré de agradecerles Joder un tigre Joder que los tigres son peligrosos porque los hijos de la chingada saltan Pero uff Súbete ahí carajo Dios Vamos a tratarlo Listo Bueno aquí estoy muerto prácticamente ¿Cómo se llama? Aquí en este bioma en el de hielo Tengo que irme a un bioma más caliente rápidamente 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 Aquí tengo desierto Lo bueno aquí mi casa está en un muy buen lugar La verdad porque aquí tengo desierto ¿No? Entonces aquí me vengo rápidamente ahorita que tengo frío Barracuda ¿No? En esta actualización lo que hacían es que metían las barracudas Y los nuevos animales que no los hayan metido en iOS Según yo chicos los ya los metieron en esta actualización Que la 1.26.9 Creo que en esta actualización sí que están ¿Ok? Y bueno como les digo simplemente estoy Buscando algodón para hacerme Pues Una cosecha de algodón para poder Tener ropa ¿Ok? Básicamente es eso Vamos a matar a este güey ¿Quiénes eran los que nos dropeaban pie los lobos? Creo que sí ¿Eh? Estoy totalmente mojado Y lo sé Bueno yo creo que estaría bien matar a ese jabalí Coño A mí me atacó Puta Puta La verdad sí Tampoco se puso imposible Que también es lo que gustan ¿Ok? O sea le agregan un poco de dificultad Y un poco de ventajas Tal que las armaduras pues son una ventaja Obviamente Pero también es una dificultad lo del clima Lo del cansancio y todo esto ¿No? La verdad yo siento que está muy bien El survival craft Siento que están Están evolucionando muy bien el juego la verdad No tienen nada que ver con el minecraft La verdad es que el minecraft es una cosa Y el survival craft es una cosa 100% diferente Si acaso por los bloques cuadrados se parece Pero o sea en jugabilidad es totalmente diferente El survival craft de verdad Aquí hay que sobrevivir En minecraft es como de construcción Obviamente también hay que sobrevivir y todo esto Hasta que nos metan el hardcore El modo hardcore a lo mejor se va a aparecer un poquito Pero por ahora es lo mismo básicamente Bueno no, 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 no es lo mismo Más bien no tiene nada que ver chicos Pero nada que ver Esto está mal Este es con diamante Según lo que me dijeron Entonces Bueno pues esto es lo que vamos a sacar de aquí Este huevito me lo puedo comer a crudo ¿Qué más chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? O si lo que queremos craftear aquí Lo que nos interesa craftear es hacer así Y así Y así y así Y craftearnos uno de estos chicos Para ya mismo empezar a hacer los cultivos Ya mismo empezar a hacer los cultivos Y trabajar un poquito aquí Yo creo que los cultivos quedarán bien aquí en la parte de atrás No sé pero Pero, pero, pero Me llama la atención hacerlos aquí atrás ¿Esto es de piedra o de iron? De iron Genial O sea que O sea por aquí ya Por aquí mismo ya lo tengo que empezar a hacer Aquí miren aquí hay un lugar planito O no muy Muy feo Para empezar a hacer esto Si necesitas de modificar mucho el terreno Todo esto de aquí arriba Pues ya lo iré quitando Obviamente Venga Tendré el hacha No, no, no la tengo Pero tengo la mano para romper esto Para poder ir quitando estas cositas Y empezando a cultivar Que el algodón Es esencial ahora mismo En el survival craft Para poder hacernos las armaduritas Bueno no la armadura Sino la ropa Para poder abrigarnos un poquitín ¿Ok? Así que venga chicos Ahora mismo me está yendo un poquitín mejor El este La verdad La verdad Así que vamos 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 A conseguir un poquitín de madera Y como les digo chicos ¿Cómo ven ustedes esto de las series? Las inicio desde cero O bueno Las iniciamos todos ¿no? En las mismas seats Y todo esto Para hacer un Una serie un poco más dinámica Porque bueno Estas ya les perdí un poco el ritmo La verdad Ustedes ya van muy avanzados Y así Entonces pues Yo podría volver a hacer Todo esto desde el principio Bueno el reto cruel Lo sigo Obviamente el reto cruel Hasta que muera Pues ahí se acaba ¿no? Pero el survival El modo survival No sé ustedes como vean La verdad es que yo siento Que estaría chingón Empezar desde cero otra vez O no sé Ustedes díganme en los comentarios Yo lo que ustedes me digan Obviamente es lo que haré ¿Ok chicos? Y bueno Espero que les esté gustando La fucking serie A mi me está encantando Esta miércoles de serie La verdad es que está muy bien A mi me encanta de verdad El survival craft El minecraft Todo esto ¿ok? Y bueno también Quiero retomar los Los ¿Cómo se llama esto? Los gameplays del Shadowgun Chicos Los del Shadowgun De verdad es que a mi me gusta mucho Y quiero retomarlos Y hacer un poco más dinámico El Shadowgun En el canal En cuanto a los que entren A mi clan Vamos a hacer gameplays Con los del clan Más que nada Más que gameplays yo solo O invitando gente Con los que sean del clan Chicos Esto va a ser para el Para el Shadowgun ¿Ok? Así que pónganse a jugar Porque la verdad es que yo soy Nivel 50 Y entonces Pues Está un poco perro ¿No? Está un poco perro El nivel Más arriba Más que nada Para los que son de nivel bajo Y no saben jugar mucho Pues se les complica Un poquitín ¿Ok? Y bueno Esto fuera Coño Esto fuera Y vamos a ir agarrando Un poquitín de esto Un poquitín más Y ya vamos a plantar A plantar aquí rápidamente Lo que haya No sé en este survival Que tanto influye el agua Bueno Aquí está un poquitín seco El terreno Así que creo que no Nos va a convenir mucho De este lado Creo yo chicos Nos conviene donde está Más verde el terreno Que es de aquel lado Vamos a ir a una bajadita mejor Para poder bajar aquí Ya que está aquí A lo random Nuestra casa Vamos a hacer una bajadita Para poder bajar aquí Más fácil Y bueno Lo que vamos a hacer ahora mismo Es hacer así Así Vamos a rellenar un poquito Con todo esto que sacamos Para ocupar Lo que ya estuvimos Quitando Y bueno Por aquí está bien ¿No? Por aquí está bien Yo creo que esto lo quitamos Esto Esto Y esto fuera Ahora mismo Se van a la shit Y Aquí mismo chicos Aquí mismo vamos a empezar A hacer esto Aquí fucking mismo ¿Cuántas semillitas tengo? 14 Me fue bien Me fue bien La verdad No sé que tan cerca Del agua O tan lejos Del agua Puedo plantar Pero bueno Nosotros vamos a plantar aquí Algodón 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 Y algodón chicos Para que ustedes vayan viendo Que pedo ¿No? Supongo que ya muchos sabrán Todo esto del algodón Y todo esto de la ropa Supongo Pero bueno Ya saben Cualquier cosa de video Que les interese saber Sobre el survival craft Me lo pueden pedir En los comentarios Y yo lo estaré haciendo ¿Ok chicos? Así que venga Vamos a jugar con Tokio Vamos a dormirnos un ratito Y a ver que tal Nos va con el fucking Algodón La verdad Espero que nos vaya bien Tenemos aquí En el Desierto El material que se usa De abono En el survival craft Así que vamos a traer Un poquitín Que no estaría nada mal Liberarme un poco El espacio Del fucking inventario Dios 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 Aquí mismo En el desierto Chicos Está el material este Que necesitamos ¿Ok? Según yo También nos da como tipo Insolación en el desierto ¿Eh chicos? No crean que es tampoco Tan sencillo El fucking desierto Según yo No sé si me equivoco Me pueden corregir Perfectamente ustedes Ya que bueno Aquí nos ayudamos Entre todos ¿No? Es lo chido Así que venga Vamos a ir un poquito Para abajo A ver si encontramos El material este A ver si lo encontramos Que es el El Salter chunk O algo que se llama ¿No? Joder Joder Eso es lo que no quería Que me tocara La fucking arena Aquí Ahorita a ver Cuántos niveles de arena Nos comemos Creo que ese es el único Que nos vamos a comer Por ahora Genial Y bueno Aquí ya pasando La sandstone Por aquí ya debe de estar Por aquí ya debe de estar El mineral este Que ya saben cuál es Es el mineral blanco El que nos da Este polvete blanco Que bueno No hay que pensar mal Sobre este polvete Pero bueno chicos Venga Vamos a rifarnos Como les digo Espero que les esté gustando Y espero que Todo esto Joder O sea Joder Llegué a una fucking mina Vamos a ver si por aquí podemos Sí Vamos a bajar un poquitín Por del lado Porque por ahí pues Obviamente No se puede Ya por acá sí Por acá sí se puede Chicos Por aquí sí Vamos a ocupar esto Bueno ¿Quién diría que aquí Al lado de mi casa Hay una fucking mina Y yo minando Como fucking loco Para encontrar Un poquito de Aquí está Es este mineral Pero bueno Harían falta Antorchitas Ya que bueno No sabemos Que nos podemos encontrar Aquí abajo Y la verdad No quiero que me maten Ahora mismo Así que bueno Ahora mismo Me está yendo el survival A 60 FPS 59 53 Va bien Va bien Un fucking león Bueno Los leones todavía No dropean nada Chicos No entiendo No lo entiendo Los leones también Ya deberían empezar A dropear cositas Oh Aquí tenemos las calabazas Para hacer cultivos De calabazas Chicos A ver Dámelo 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 No Vamos a ver con esto Bueno No la agarré No la agarré Vamos a tirar Por ejemplo Que no nos sirve Esto no nos Bueno es que si me sirve Esto por ahora Yo creo que sería Lo más ideal Coño de la madre Y vamos a la casa Rápidamente 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 Vamos a ver también Cómo van nuestros cultivos Que bueno Yo espero que vayan Súper bien Ya haya crecido Algunos Oh Genial Todos me salieron blancos O sea que todos Van a ser de algodón Chicos Hay veces que crecen En color verde Y bueno Eso quiere decir Que no van a ser De algodón Van a ser como Que salvajes Y bueno Genial Me fue bien Me fue bien En ese aspecto Y bueno Aquí lo que íbamos a hacer Es que íbamos a dejar Un poquitín de cosas Que tenemos Una de cosas Cargando Pero una de cosas Chicos Aquí que tenemos La arena Bueno la tierra Aquí que es esto Stone chunk Tenemos Esto Leather 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 También nos podemos hacer Unas cositas con el leather Vamos a Bueno pero a empezar Podemos dejar esto por aquí No nada más para que no Esté estorbando Tenemos también esto Por aquí Lo podemos dejar Y bueno ya con eso Nos liberamos Un poquitín de espacio No tengo carbón Para hacerme antorcha Así que Por aquí vi que estaba Aquí está el carbón Y así vamos a hacernos Unas antorchitas Para poder ir Por el mineral este Que Me confundo ahora Con la mesa de crafteo Chicos Me confundo ahora Con la fucking mesa De crafteo En serio Y no lo entiendo Ok chicos Bueno Aquí tenemos Un poquitín de esto Y eso Vamos a ir a alumbrar Chicos A ver si nos da tiempo En este mismo episodio De que vean Cómo va todo esto Del algodón Que supongo que ya lo saben No lo sé Si lo saben o no Cualquier duda que tengan Me pueden pedir Un videito especial Sobre la ropa O sobre todo esto Chicos Yo con gusto Ropa y armaduras Yo con gusto Se los haré Si me lo piden Pues suficiente gente ¿No? Obviamente Venga 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 Vamos para acá abajo A minar A minar A minar A minar A minar Este mineral Que la verdad Es que Si sirve Bueno Y como saben Me preocupa un poco Estarando en la cueva Porque hay osos En las fucking cavernas Y bueno Un oso prácticamente Te revienta Chicos Te revienta Genial Me tocó una cueva Pero muy buena Muy buena Aquí está un osito Dos Dos osos Mucho cuero Mucho cuero Quiere decir esto Mucho fucking cuero Quiere decir esto Mucho fucking cuero Mucho fucking cuero Genial Bueno estos Ya no te dan cuero Unos te dan cuero Y unos te dan piel Según yo ¿No? Fú Creo que ese es el que es cuero Y el otro leather Es piel O es al revés Algo así según yo Chicos Algo así Ustedes también Ya sabrán Así que bueno Hasta aquí llega Por este lado La cueva Esperemos que del otro lado Sea un poquito más grande Pues simplemente Para poder conseguir Más fácil El diamante Ok Aquí había un poquitín De hierro Si lo vi chicos No se me vayan a espantar Ni se me vayan a enojar Que me estoy dejando hierro No chicos Yo si lo vi Solo que bueno Ahora mismo No lo voy a levantar O aquí hay agua Aquí hay otra salida Hacia la misma cueva Genial Y yo ni idea Ni idea De que tenía una fucking cueva Aquí abajo Bueno pues genial No La neta Nos fue bien Y ahora mismo También lo que nos interesaría Un poquito Es llevarnos Un poquitín de esto Ese es el que sirve Para hacer la ¿Cómo se llama esto chicos? La pólvora Que bueno También están las bombas También están las bombas Que son nuevas Aquí en este survival Acaba el tiempo Joder Se me acaba el tiempo No tengo fucking espacio Tampoco Coño Vamos a comernos Esta chuleta Y bueno Es que esto lo necesito Me lo necesito llevar chicos Para mostrarles Más o menos Lo que quiero mostrar Y venga rápidamente Rápidamente Yo sé que a veces Cuando suena la alarma Se me atrasa un poquito la voz Pero bueno Pido una disculpa Si es lo que pasa Si es el caso Vamos rápidamente Simplemente a mostrar Cómo es esto A ver si está lo del algodón O bueno Yo creo que no Lo dejamos para el siguiente episodio ¿Va? Para que no se haga tan largo Y lo pueda subir más fácil Y bueno Nada Si te gustó el video Like por eso Y comentar Y yo soy el mister Meta Yo Ok Y bueno Nada Nos vemos hasta la próxima Feliz reyes Feliz día de reyes Hasta la próxima Y bueno También me gustaría Una cosita más Los que se quedaron Hasta el final Joder Estoy muerto Me gustaría Que comentaran Que les trajeron Los reyes Que les trajeron Las fucking reyes Yo pedí una Barbie De carne y hueso Chicos La neta Y bueno Nada Hasta la próxima Eyo Y bueno